Pueblos, artistas, soñadores, jóvenes, científicas, académicos, obreros, niñas, trabajadores del campo, todos nos unimos hoy por la salud de nuestra pacha mamita, seremos la luz, seremos la decisión. Más conciencia y resiliencia pediría. En mi tierra. Y aunque pensaría en mi hija, en mi padre y en mi madre, su amor también se iría, si nuestra tierra así lo haría. Pensaría también en mi vida, pero aquello es insignificante, Más vale bien de todos que de un simple caminante. Haremos que poseer, Haremos que merecer, Haremos que consumir, Yo seré la brisa, yo seré solución, yo seré la luz, Y seré decisión. Haremos que consumir, Haremos que definir, Yo seré la brisa, yo seré solución, yo seré la luz, Y seré decisión. Y seré decisión. Gracias por ver el video